Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero. ¿Sabes cómo ganar dinero a través de redes sociales? Hoy en Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario, aprenderemos sobre modelos de negocios para emprendedores digitales. Por eso me acompaña Luis Edgardo Cruz, analista de medios digitales de Banco Hipotecario. Bienvenido, Luis. Es un gusto tenerte por acá. Hola, Ceci. El gusto es mío. Estoy muy contento de estar aquí en el podcast para conversar un poco sobre esa tendencia de los emprendedores, redes sociales y todo lo que gira en torno a las tecnologías de la información. Así es, Luis. En lo personal, me encanta muchísimo este nuevo episodio porque conozco muchas personas que son emprendedores y sin duda le voy a mandar este podcast para que puedan conocer más acerca de lo que genera tendencia en estos momentos acerca de los emprendedores digitales. Comencemos, Luis, por qué los modelos de negocio digitales son importantes en la actualidad. Principalmente la importancia que tienen es que ahora todo está emigrando a funcionar en la web, es decir, las cosas que veíamos en el pasado como el puesto tradicional, todo eso sí se mantiene, pero hoy en día ha estado cambiando, es decir, todo eso se va evolucionando. Por lo tanto, también la importancia que tiene es de que todos tenemos acceso a lo que es la conexión a internet, es decir, el acceso a la información nos brinda mayor facilidades para poder conocer nuevas marcas y por lo tanto, pues hacer nuevos negocios. Así es, Luis. En un mundo donde todo va tan rápido, es importante que nosotros también tomemos en cuenta cómo ir haciendo verdad para poder vender a través de los medios digitales que puede sonar fácil, pero hay que poner ciertas prácticas y estrategias. Así que Luis, qué nos puedes sugerir para todos aquellos que buscan vender, pero que no cuentan con el espacio suficiente para tener en físico los insumos que quieren ofrecer? Estas son de las maravillas que nos ofrecen la tecnología y el acceso a la información que es el internet. Desde principios del 2000 se empezó a desarrollar un modelo de negocio conocido como dropshipping, que es principalmente para los emprendedores nativos digitales, es decir, aquellos que no cuentan con el capital necesario para invertir, ya sea en un espacio físico, como tener una tienda, en productos y que nada más cuentan con acceso a internet. De aquí algo que va a fomentar mucho también son tus ganas de querer seguir adelante y después de ponerte a trabajar en línea. En qué consiste este modelo como el dropshipping? Bueno, básicamente tú eres un intermediario. Tú creas su página web. Hay muchos sitios gratis, como por ejemplo, haciendo la mención WordPress o Wix, en el cual tú creas tu página web, le pones tu nombre, tu marca. No vamos a adentrarnos mucho en crear marcas, más bien enfoquémonos en el modelo y tú, digamos, quieres dedicarte a vender ropa. Tú creas tu sitio web de ropa, digamos, la tienda de Martita. Ajá, exacto. Entonces la tienda de Martita. La tienda de Ceci puede ser. Bueno, la tienda de Ceci me parece. Entonces, ok. El ejemplo de este episodio va a ser la tienda de Ceci. Exacto. Entonces vienes tú, Ceci, empiezas a crear tu página web y todo. Dices, bueno, yo quiero dedicarme a vender exclusivamente trajes de baño. Tú no cuentas como tal con el producto físico y todo, pero hay otras páginas que se pueden volver tus socios. Es decir, tú agarras los links de esas páginas o te contactas directamente con ellos por correo y les dices que yo quiero implementar dropshipping. Yo quiero promover tus productos a través de mi página web. Por lo tanto, tú le vendes los productos a ellos, es decir, trabajas tu página, enlazas tus productos y los puedes vender. Por esa venta, tú te llevas una comisión. Entonces ahí tú empiezas a generar dinero. Entonces dices, ah, pero con la entrega y lo demás también son las versatilidades que nos ofrecen los modelos de datos digitales. Tú solo vas a enlazar, te enlazas con una agencia que se dedique exclusivamente a la distribución de paquetes. Entonces tú ya sirves como un medidor. Esto es como un círculo. Tú estás en el centro y a los lados tú tienes tu entorno de tus proveedores digitales y también de tus clientes. Entonces tú solo estás como intermediario dándole, actualizando, generando también contenido con tus redes sociales para atraer gente a tu página web. Y así es como funciona como tal el modelo. Esta es una de las formas principales con las que podemos empezar a vender sin tener capital, sin tener un producto y sobre todo si queremos salir adelante con un negocio. Súper bien. Me encanta lo que acabas de explicar, Luis. La verdad que yo no lo sabía acerca de este modelo de negocio y suena bastante práctico, pero nos puedes ahondar más sobre otras ventajas que ofrece para todos aquellos que ya se comenzaron a interesar y hacer que nuestro dinero vaya trabajando. Dentro de las ventajas que te puedo comentar siempre en cuanto a negocios digitales, el capital, si puede jugar un papel fundamental, siempre necesario, por ejemplo, en la compra de un dominio que le brinde mayor ciberseguridad a tu tienda en línea, porque va a generar transacciones. Conectarte también con otros proveedores para pasarelas de pago. Incluso aprovecho para comentar desde que si los emprendedores digitales quieren hacer uso de una pasarela de pago digital, recuerden que en Banco Hipotecario contamos con ese servicio. Muy bien. Entonces, sí, se puede utilizar cierta cantidad de capital, pero básicamente es para la actualización, información y quizás algunas otras cosas. Pero también considero que el recurso principal para poder emprender en un negocio digital es el tiempo y también tus ganas de poder participar, de meterle, estar comprometido con tal como la marca, porque así requiere mucho esfuerzo. Así como se plantea este círculo en el que se va, tú le vas vendiendo, adquieres productos de tus proveedores, también necesitas la paciencia, la paciencia del tiempo. Hasta cierto punto no incurre un costo como tal monetario, más bien es de trabajo. No, yo creo que también, Luis, que te encantan las redes sociales, así como veo que a vos te encantan. Ah, claro, claro. Sí, yo ya te voy a ver con un modelo de negocio te voy a ver luego, mira. Así que la tienda de Ceci. Correcto, con la tienda de Ceci, correcto. Y mira, ¿y de qué manera puedo ir generando ese lazo de fidelización con mis clientes aprovechando estos recursos tecnológicos? Muchas personas han de decir, como no los veo físicamente, ¿de qué manera se puede hacer más cercano? Porque muchos se han de preguntar, ¿no es una tienda normal como todos conocemos? Claro, ahí entra en papel, como tú ya lo mencionabas, las redes sociales. Estos son un medio principal al cual me atrevería a decir que casi que el 90 por ciento de la población mundial tiene acceso a ellas. Ellas son las principales con las cuales nosotros nos vamos a comunicar con nuestros clientes. Si nosotros queremos dar a conocer nuestra marca, lo tenemos que hacer desde ahí. Porque sí, la construcción del sitio web, donde están los productos, lo demás, es lo principal. Porque ahí se va a transaccionar. Pero las redes sociales juegan ese papel en el cual tú vas a conectar con tus clientes. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues a través del contenido. Tú vas a generar contenido dependiendo el rubro de tu marca, si es promocional, si es de tutoriales y muchas otras más que pueden generar esa atracción de nuevos clientes hacia tu página web. Asimismo, Ceci, hay una estrategia llamada Inbound Marketing que consiste en crear contenido de valor que eduque, atraiga y potencie las características de tu marca para atraer nuevos clientes a tu marca. Y Luis, profundizando más acerca de lo que nos acabas de mencionar, ¿cuáles son otras tácticas de marketing que también podríamos aplicar en el presente para convertir clientes potenciales en clientes satisfechos? Que es lo que todos buscamos, porque cuando tenemos un negocio, no solo es proponer un negocio, acordémonos que tenemos los clientes que queremos la fidelidad de ellos, que es lo que estabas mencionando anteriormente. Todos queremos que nos traten súper bien. Sí, sí. Y eso es de vital importancia, que los clientes son el centro principal de un negocio. Déjame comentarte que, profundizando acerca de las estrategias que podemos seguir, por ejemplo, Inbound Marketing, cuando nosotros establecemos un modelo de negocio, tenemos que tener claro de que hay algo conocido como el embudo de conversión. En ese nosotros vamos a tener un gran alcance, luego vamos a tener clics, luego hay gente que se interesar y por último vamos a tener usuarios. Esos usuarios, cuando son tus usuarios, ya pasan a ser tus clientes y es donde cerramos las ventas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer eso para mantener a esos usuarios y a esos clientes que son parte de nosotros? Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Parte fundamental, una son las redes sociales, creando contenido de valor. Como decíamos, la tienda de Cessing se va a dedicar a la venta de trajes de baño. Pues de pronto combinaciones que podemos usar para ir a la playa, pictures en la playa para que vean cómo se ve el outfit. Ya me estoy imaginando esas fotos. Entonces todo ese tipo de contenido es de valor, es decir, que va a ser orgánico, que va a generar ese interés por tu marca. También para trabajar tu sitio web, que es tu centro principal, donde va a estar establecida la información y tus ventas. Tenemos que trabajar el posicionamiento SEO, que ese consiste en optimizar mediante palabras clave el posicionamiento de tu marca o de tu página web en los motores de búsqueda. Eso me interesa, ¿sabes? Porque yo he visto bastante que, por ejemplo, pongo en Google una palabra que zapatos. Y entonces prácticamente es una palabra clave para todos aquellos que están vendiendo este producto. Entonces esto es lo que acabas de mencionar. Es muy importante para todos aquellos que están emprendiendo de manera digital. Correcto. Y comentándote un poco más de la importancia que tiene. Tú puedes, por ejemplo, entrar a Google Trends y ver cuáles son las palabras claves que están en ese momento. Exacto. Cuáles son las palabras que están en tendencia. Tú las vas implementando en tu página web y se le va a generar mayor posicionamiento para que las personas que, por ejemplo, Google en playa, el primer link que les aparezca de tienda en línea sea la tienda de Ceci. Sí, claro. Perfecto. Bueno, otro tipo de estrategias que podemos utilizar, pues siempre crear videos, cortos, infografías. Hoy en día está muy tendencia a los Reels, todo lo que sea en formato vertical, que lo puedas scrollear y que te aparezca en tu feed de redes sociales. Eso es fundamental y es sumamente efectivo. Sí, también un video que no dure más de 30 segundos. Correcto. O sea, las personas ya no se quedan un minuto, dos minutos viendo un video. Por eso hay que ser bien estratégicos en el tema de las redes sociales si queremos vender. Porque si hacemos un video de cinco minutos, nadie, o sea, nadie se va a quedar y no nos van a comprar. Incluso hay un estudio que determina de que las personas, cuando están dedicando tiempo a las redes sociales, los primeros cinco segundos son tu gancho clave para que ellos puedan mantener la atención. O sea, decirte, estarte viendo. Ok, sí, es interesante el tema de las redes sociales, de cómo va jugando todo eso. Y por eso hay que prestar mucha atención, Luis. Se ve sencillo, pero hay que poner mucha disciplina también en el tema de vender de forma digital. Sí, sí, porque la diferencia que existe entre como yo, Luis, o como tú, Ceci, como personas normales, ya vamos a nuestras redes sociales, una marca es totalmente diferente. Exacto. Porque esas tienen un fin principal que es vender, o sea, lucrarse como tal. Mira, y además del dropshipping, que es lo que estabas mencionando, y el embo marketing, que otros modelos de negocios también podemos considerar los emprendedores digitales. Ya me digo podemos, porque yo sé que un día voy a poner la tienda de Ceci. Claro, como te decía, las versatilidades que tienen hoy en día la tecnología de la información al acceso a Internet es que si tú eres muy bueno haciendo algo, es decir, si yo soy muy bueno, por ejemplo, diseñando o alguien que se dedica al área contable, incluso hasta abogados, existe la versatilidad de este modelo de negocio conocido como los freelance. Ok. Es decir, si yo soy muy bueno y tengo habilidades y las quiero explotar, puedo loguearme a esas páginas en las cuales yo presto mis servicios profesionales para satisfacer las necesidades de otras empresas. Eso considero un negocio digital. Asimismo, si soy muy bueno con esas habilidades y las quiero compartir con los demás, pero no solo ejecutándolas, sino enseñándolas, hay plataformas como Domestika en las cuales yo puedo ser un profesor digital. Es decir, si yo soy muy bueno tomando fotografías, puedo crear ahí mi curso para que más personas aprendan sobre fotografía. Ah, ok. Quiero enseñar sobre leyes y temas fiscales, creo un usuario y doy tips para consejos fiscales. Todas las profesiones ahora no nos limitamos a tener un trabajo como tal físico. No le quito la importancia, siempre es importante, pero podemos dar ese otro servicio ex, digamos. Claro, algo más fresco también. Claro, claro. Mira y de qué manera también procuro mi progreso en este camino del emprendimiento digital. Es decir, también debemos de estar asesorados. Me imagino que Banco Hipotecario también acompaña a este tipo de emprendedores. Sí, César, como Banco Hipotecario nos mantenemos la vanguardia en cuanto a los cambios digitales y los nuevos modelos de negocio. Como te comentaba, tenemos productos como la pasarela de pago, que es exclusiva para aquellos emprendedores en línea. Aquí invito a todos los oyentes a que nos sigan en nuestras redes sociales como Banco Hipotecario El Salvador en Facebook, en ex BH El Salvador, en Instagram Banco Hipotecario SB, o si no, llamar a nuestro contact center 2257000. Nosotros con gusto te brindamos toda la información necesaria acerca de educación financiera y cómo potenciar las finanzas de tu negocio. Claro, y yo lo sigo en redes sociales y he visto como Banco Hipotecario día a día está publicando algunos tips para ayudarnos a llevar esas finanzas, Luis. Así que también los invito a seguir las redes sociales de Banco Hipotecario. Luis, me encantaría seguir hablando sobre este tema, pero hemos llegado a los tres puntos que hoy hemos aprendido. Claro, esos temas tan amplios que podríamos pasar un día entero conversando de esto. Punto número uno, las redes sociales hoy en día son nuestro aliado principal. ¿Por qué? Son gratuitas y casi todas las personas forman parte de ella. Entonces, las posibilidades que nos ofrecen de alcance para que nuestra marca se exponga y atraer más nuevos clientes son prácticamente infinitas. Punto número dos, hoy en día los modelos digitales nos permiten esa versatilidad de poder generar ingresos a través de plataformas, páginas web, incluso explotando aquellas habilidades que nosotros tenemos para poder ganar dinero. Y punto número tres, hoy en día es posible generar ingresos totalmente en línea y trabajar totalmente remoto. Es decir, yo puedo estar al otro lado del mundo, siempre y cuando tenga acceso a internet, yo puedo estar trabajando en mi página web, generando contenido para mis redes sociales, siempre y cuando yo esté atrayendo más clientes. Estas son de las maravillas del mundo digital. Así es, incluso desde la casa. Claro. En la playa. En la playa. Ya me imagino, ya me emocioné muchísimo con este tema, Luis. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que todos aquellos oyentes que son emprendedores digitales o tienen amigos, tienen familiares o conocidos, a que les envíen este nuevo podcast de Planeta Dinero para aprender muchísimo sobre estos modelos de negocio para emprendedores digitales. Luis Edgardo Cruz, analista de medios digitales de Banco Hipotecario, nos acompañó en este episodio. Sí, muchas gracias por invitarme al podcast. De igual forma, aprovecho para invitar a todos los que nos escuchan a que estén a la vanguardia de las nuevas tendencias, nuevos modelos y que se sumen a esto que va en crecimiento como tal. Nos escuchamos a la próxima. Soy Cecilia Najarro. Esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.